Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Fiteligente. Hoy les voy a platicar de los peores mitos en el fitness, tanto de entrenamiento como de la alimentación. Estos son los peores mitos y son las cosas que frenan tu progreso cuando vas empezando. Son las cosas que te dicen que tienes que creer y que tienes que cuidar, que realmente no te ayudan y solo te complican la vida. Los mitos los voy a decir sin ningún orden en particular y varios están relacionados. El primer mito, tienes que hacer cardio para perder grasa. O, el cardio es para perder grasa y las pesas para ganar músculo. Esto realmente no tiene ningún fundamento. De entrada, el cardio lo único que hace es ayudar a que gastes calorías. Estudios han analizado la cantidad de grasa que puedes oxidar o quemar realizando cardio en la zona quemagrasa. Se ha visto que esto es 32 gramos en una hora. Esto es insignificante. Es decir, realizar una hora de cardio a esa intensidad medida por la frecuencia cardíaca llevaría una oxidación de ácidos grasos de 32 gramos. No es nada. Que haya más oxidación de ácidos grasos solo nos dice que tu cuerpo está usando la grasa como energía. Pero no quiere decir que sea la grasa subcutánea o la grasa que tú quieres perder. Y de entrada, esto ocurre en el entrenamiento, pero no afecta la cantidad de grasa en mil y cuatro horas. Si tú sigues comiendo un número de calorías que no es apropiado para ti, no vas a perder grasa. Esto se ha visto y esto quiere decir que el ejercicio no es un quemagrasa. Lo que hará que pierdas grasa, pierdas peso, etc. es gastar más calorías de las que consumes. Y ya, puedes vivir horas en la caminadora y no vas a perder grasa, no vas a perder peso si no controlas tus calorías y si no controlas el balance energético. La proporción entre las calorías que consumes y las calorías que gastas. Otra preocupación muy frecuente es que si entrenas pesado, vas a ponerte muy grande o muy tosca, así dicen las mujeres. Y no, esto no sucede. La gente que tú ves con músculos demasiado grandes y demasiado desarrollados, está así porque quieren estar así, porque ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en lograr esto. Entrenar pesado es lo mejor que puedes hacer para moldear tu cuerpo y para mejorar tu salud. No es algo que vaya a hacer que te veas mal y mucho menos de un momento a otro. Las mujeres tienen un potencial de crecimiento muscular mucho menor de un hombre. Tienen concentraciones mucho más bajas de testosterona, entre otras razones, que hacen que sea muy difícil que ganen masa muscular comparado con un hombre. No te tienes que preocupar por entrenar pesado y acabar muy grande. En primer lugar, eso es muy lento y tú puedes ir viendo cómo va cambiando tu cuerpo poco a poco. Y en segundo lugar, entrenar pesado es lo que mejor estimula para que tonifiques o para que hagas que cualquier músculo se vea mejor. Quítate esa idea de la cabeza y ponte a entrenar pesado. Otro mito que simplemente no muere es que puedes perder grasa en lugares localizados. Hay gente que cree que puede hacer ciertos ejercicios para perder la grasa del abdomen o que pueden hacer ciertos ejercicios para perder la grasa de las piernas o muchísimas otras cosas. Pero no, esto simplemente no es real. Si tú quieres perder grasa, tienes que tener una alimentación y un entrenamiento adecuados. Esto llevará a que pierdas grasa de todo el cuerpo, no solo de donde tú quieres perderla. Por muchos abdominales que hagas o ejercicios para cierta parte del cuerpo, estas cosas no van a acelerar la pérdida de grasa de ese lugar. Tú tienes grasa distribuida en todo el cuerpo y vas a perder grasa de todo el cuerpo. Eventualmente perderás la grasa donde tú quieres perderla, pero tú no puedes decidir cuándo ocurrirá esto. Este mito, que les voy a decir, es especialmente estúpido. Porque fomentar una mentalidad que es bastante dañina y que si no tienes cuidado te puede empezar a absorber y te puede generar problemas en el futuro. Yo pasé por esta mentalidad en alguna etapa de mi vida y la verdad es que no la recomiendo y ahora que la veo en retrospectiva me parece algo muy estúpido y espero que tú puedas quitarte esa mentalidad de la cabeza. Y esto es que sin dolor no hay ganancia. Más dolor no es más ganancia. Es una idea muy estúpida del fitness que se ha promovido muchísimo por gente que se cree hardcore o se cree, no sé, así súper ruda. Pero la verdad es que no. El dolor no significa ganancia y mucho menos en algo como en el deporte y en el fitness. Si tú nada más te pones a perseguir el dolor, no vas a terminar lastimándote, vas a terminar con entrenamientos muy fatigantes, etc. Y eso termina convirtiendo el entrenamiento como en una serie de torturas o de conductas compensatorias para que tú te sientas bien porque te duele. Y eso no tiene ninguna razón de ser. En segundo lugar, la gente cree que el dolor se genera por el ácido láctico del entrenamiento. Pero eso está muy mal. En primer lugar, porque cuando entrenas lo que se eleva es el lactato. Y en segundo lugar, el lactato regresa a sus niveles normales una hora o dos horas después de que terminas de entrenar. Entonces, al día siguiente que tú te levantas y te duelen los músculos, el lactato ya no está elevado y en tus músculos ya no hay lactato. El dolor muscular se está generando por algo que se conoce como daño muscular. El daño muscular se genera por algo conocido como la fase excéntrica de los ejercicios. Esto es cuando estás bajando, por ejemplo, en un curl de bíceps. Esta es la fase concéntrica, que el músculo se contrae y se acorta y subes la barra. Y en la fase excéntrica, estás bajando la barra, pero el músculo sigue contraído y se está estirando. Este estiramiento, mientras está contraído el músculo, lleva a micro rupturas musculares. Estas micro rupturas generan inflamación y, por lo tanto, dolor. Y esta es la razón real por la cual te duelen los músculos al día siguiente o los días siguientes después de entrenar. Algo importante sobre esto es que mayor daño muscular o mayor dolor muscular no es mejor para el crecimiento. En vez de que sintetices músculo o proteínas musculares nuevas, vas a tener que reparar primero lo que rompiste. El enfoque no debe de ir hacia generar daño. Es normal que se genere siempre que entrenes. ¿Por qué? Porque siempre hay una fase excéntrica en los ejercicios. Sí, es normal que haya un poco de dolor, no pasa nada. Pero este no es el objetivo. Otro de los mitos que más me molestan y que ya me harté de andar aclarando es el siguiente. Que tienes que comer ciertas cosas para bajar de peso o tienes que dejar de comer ciertas cosas. Y esto no, o sea, no tienes que dejar de consumir ningún alimento o no tienes que consumir ningún alimento en específico para bajar de peso. Lo que tienes que hacer es consumir un número adecuado de calorías y macronutrientes para ti y ya, tener una dieta balanceada, equilibrada, etc. Pues no tienes que dejar de comer hamburguesas o dejar de comer pizza o dejar de comer papas. Solo que tienes que hacerlo en una proporción baja sin exceder tus requerimientos diarios de calorías. Esto quiere decir que igual si te comes unas pocas papas, una galleta o una rebanada de pizza pero tus calorías del día no las excediste, no vas a engordar. Y si tú estás gastando muchas más calorías de las que estás consumiendo y te comiste una rebanada de pizza y sigues gastando más calorías de las que consumiste vas a seguir bajando de peso. Si tú nada más te enfocas en comer ensaladas para bajar de peso o en dejar de comer todo lo que te gusta lo único que vas a hacer es sentir muchísima restricción y no vas a poder apegarte a tu dieta. Es mejor que conozcas tus requerimientos, tus necesidades que aprendas un poquito sobre los principios del balance energético del cual tengo un video que te dejo aquí en la descripción y que con esto aprendas a comer porque si tu dieta no es sostenible a largo plazo si estás demasiado restringido si ya te hartaste de comer lechuga o cualquier otra cosa vas a fracasar a largo plazo. Igual y comer pura lechuga suena como una buena idea porque en una semana puedes perder, no sé, un kilo o cualquier otra cosa pero esto no lo vas a poder mantener a largo plazo y vas a acabar con tus mismos hábitos con los que empezaste. Mejor, aprende a comer de todo aprende a comer de acuerdo a tus necesidades y aprende a incluir todo con moderación. Y aquí hay otro mito que quizás te sorprenda bastante y es que entrenar más veces o más horas no siempre es mejor. Hay muchísima gente que piensa que ir y ir al gimnasio 3 horas es lo ideal para crecer o para perder raza o lo que sea pero esto no tiene ningún fundamento. De entrada, lo que pasa con tus músculos depende del estímulo que tú les des y tú puedes ir 6 días a la semana y hacer un trabajo muy mediocre y no estimularlos para nada o si te vas del otro lado y los estimulas demasiado vas a estar demasiado fatigado y tus músculos no se van a recuperar y si no se recuperan no vas a entrenar bien y si no entrenas bien no vas a poder generar suficiente estímulo para que crezcan. Tienes que cuidar que la cantidad de entrenamiento que realices no supere la capacidad de tu cuerpo para recuperarse. Tienes que pensar en estimular pero también en permitir recuperación. Y entrenar todos los días o entrenar muchas horas no quiere decir de entrada que estés estimulando bien. Y en segundo lugar, puede que estés afectando la recuperación. Es mejor que sepas cuánto trabajo tienes que realizar y que lo hagas en 3, 4, 5, 6 días como tú quieras. Sí, puede que si en este momento tienes que hacer poco trabajo lo metes en 3 o 4 días. Y después, si ya estás haciendo muchísimo trabajo mejor lo distribuyes en 5 o 6 días. Está perfecto. Pero no necesariamente 5 o 6 días va a ser mejor especialmente para la gente que es principiante. Luego aquí va otro mito que igual genera muchísima preocupación y es que el momento en el que comes es muy importante. La realidad es que no. Lo más importante en cuanto a lo que comes es el total de lo que consumes al día no en el momento en el que lo consumes. Puede que el momento en el que lo consumes te facilite apegarte más a tu alimentación o te haga más susceptible a excederte. Hay gente que por las noches tiene mucha hambre o hay gente que por las tardes, etc. Pero el momento en sí no es decisivo. Comer carbohidratos por la noche no hace que se acumulen como grasa o hacer muchas comidas tampoco. Lo que importa al final del día es el total de lo que consumes. No importa si esto lo cumples en 6 comidas, en 4 comidas o en 2 comidas. Lo más importante es que comas la cantidad de veces que a ti te acomoda. Si tu trabajo no te permite comer 6 veces y no te gusta comer 6 veces, pues no comas 6 veces. No dejes que te digan que esto acelera tu metabolismo porque no es así. Esto simplemente no ocurre. Por otro lado, si a ti te gusta comer 6 veces al día, está muy bien. No hay ningún problema. Pero el hecho de estar imponiéndole a alguien un número de comidas es tan malo. No tiene ningún fundamento científico y realmente lo que más importa es el total de lo que consumes al día y ya. Lo más importante es que distribuas tus comidas de la manera que te acomode y que te permita pegarte a tu alimentación. Otro mito es que tienes que consumir proteína en los primeros 30 minutos después de un entrenamiento. Esto es algo que tiene la gente muy confundida y que no debería ser así. Lo que pasa es lo siguiente. Después de que entrenas, tu cuerpo tiene una facilidad o tiene una capacidad aumentada para ocupar la proteína que consumes y llevar a cabo la síntesis proteica muscular. Pero esta capacidad se eleva por varias horas, incluso días después de un entrenamiento. Se ha visto que este potencial de tu cuerpo para utilizar mejor la comida y tener mayor síntesis proteica dura hasta 48 horas. Entonces, no hay ninguna prisa. No tienes que consumir algo media hora después de entrenar. Y también depende mucho de lo que hayas consumido antes. O sea, si acabas de comer y luego luego te pusiste a entrenar, pues tienes mucho menos problema que alguien que igual y entrenó en ayuno y lleva 18 horas sin comer quizás. Para esa persona sí sería un poco más recomendable que consuma algo luego luego de entrenar. Pero en general, no hay ninguna razón como para ponerle un tiempo específico y un temporizador a comer proteína. Y algo un poco parecido a lo anterior es que la gente cree que tiene que distribuir muchísimo sus carbohidratos en el día y ponerlos de alto índice glucémico a tal hora o ponerlos de bajo índice glucémico a tal hora y porque esto optimiza el rendimiento en el gimnasio o cualquier otra cosa. La realidad es que la hora que consumes carbohidratos o el tipo de carbohidratos son poco relevantes para la gente que nada más va al gimnasio. Para un usuario promedio del gym que va una hora o dos horas, esto es intrascendente. Para un atleta de alto rendimiento cuyo rendimiento es lo más importante y tienen que optimizar todo, ok, sí es importante. Pero el 90%, el 99% de la gente no compite, no realiza entrenamientos muy extenuantes, no entrenan muchísimo tiempo, no se preocupan tanto por su rendimiento y por eso esto es menos importante. tú no quieras guiarte o regirte como un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional que va a estar horas haciendo entrenamientos, que va a estar horas haciendo un maratón, un triatlón, etc. Si este no es tu caso, la verdad es que la distribución o el tipo de carbohidratos a lo largo del día tiene una importancia cercana a cero. Estos son algunos de los mitos que me vienen a la mente en este momento. Obviamente hay muchísimos mitos más y si nos ponemos a buscarle nos quedaríamos aquí días grabando de cada mito. Si tú crees que se me pasó algún mito o te gustaría agregar alguno, déjamelo en los comentarios. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que te interese cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Santiago Espinoza. Nos vemos en un nuevo video.